En ese experimento de lanzar un dado de seis caras, el espacio de la muestra, que lo voy a llamar S por Space, es el conjunto de todas las posibilidades de resultados. Tú puedes sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Es el espacio de la muestra, no importa el orden. ¿Qué puede salir cuando tiras un dado al piso y lo miras o a la mesa? ¿Qué te sale? Un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Ahí están todas las posibilidades. Los sucesos elementales, lo que puede suceder por separado, prácticamente el espacio muestral separado. Entonces, ahora, lo que pasa aquí es que el dado que están dando no es un dado de seis caras, ese dado no lo conozco. mira ese dado, mira la solución, cuántas caras tiene ese dado, tiene el espacio de la muestra. Él lo llamó E en lugar de S. Lo llamó E. Vea el espacio de la muestra. Todos los posibles resultados. ¿Cuáles son los resultados que dan allí? Donde dice, soluciona el primer problema. Se da solo 1, X y 2. ¿Cuántas caras tiene ese dado? 2. 3. 3, porque X también es una cara. O si no, no estaría allí. Ah, vale, vale. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que un dado, un plan de tres caras? Vale. Yo no sé, yo no lo he visto, pero bueno. Pero mira la similitud entre la solución que yo di para uno de seis caras, arriba, a la derecha, y uno de tres caras. Mira la solución. ¿No te parece más o menos similar lo que hicieron? ¿Cuál es la respuesta del 2? Por lo menos la de arriba es correcta. Ahora, estos son los sucesos elementales de un dado de seis caras. Acá. Ahora, la B. El suceso A formado por los números impares. Buscas aquí en el espacio de la muestra, el suceso A formado por los números impares. Este suceso, el suceso A formado por todos los números impares. Uno, tres, cinco, ¿no? El suceso A formado por los primos. El uno no es un número primo. Los primos son impares, pero el uno no es un número primo. El segundo. Uno. Uno. Ahora. Seguimos acá. La respuesta. C. 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 El suceso B formado por números primos. Por todos los números primos. Pero recuerda que el espacio de la muestra es del dado de seis caras. Entonces, los sucesos se sacan de aquí. Todos los números primos de aquí. ¿Cuáles son? El suceso se llama B. ¿Cuáles son? El suceso de forma por números primos. Sería dos, tres, cinco y seis. El seis es divisible entre dos. No es primo. Ah, es verdad. El C. Por los números pares. Proceso C formado por los números pares. Por dos, cuatro y seis. Son extraídos del espacio de la muestra. El E. El A y B son compatibles o incompatibles. Habría que ver la definición de compatible o incompatible. Habría que ir a A para empezar que ya no sabemos quién es. A era la respuesta B. Que decía los números impares. Uno, tres, cinco. A son los números impares. Y B son. ¿Cuáles son? ¿Cuál es B? Los primos. Dice que son incompatibles. ¿Es posible que salga alguno de aquí y coincida con uno de acá? ¿Es posible que uno de aquí coincida con uno de acá? El A era impares y el B eran los primos. Es posible ya. Se dice que hay intersección B. ¿Qué me da la intersección? Un número que esté en ambos. El tres y el cinco. Corrijan, por favor. Diferente de vacío. La intersección son los números que están tanto en A como en B. Son comunes. Si en vez de ser una intersección fuese una... Unión. Es la unión. Únelos. No se repiten números. Únelos. El uno está en A. El dos está en B. El tres está en A y en B. Lo coloco una sola vez. El cinco está en A y en B. Lo coloco una sola vez. Esa es la unión. La pregunta A. La respuesta es que son compatibles en este caso porque la intersección no dio vacía. Teóricamente eso. Teóricamente es la respuesta. Mientras que la F, que se refiere a que son compatibles A y C. Entonces tengo A, uno, tres, cinco. C, lo tengo como dos, cuatro, seis. La intersección de A y C. ¿Hay elementos comunes? Sí o no. No. Vacío. Incompatibles. Solamente se intersectan y se responde. La G. ¿Cuál es la respuesta de la G? B y C. Con B es dos, tres, cinco. Y C es dos, cuatro, seis. Compatibles. Aquí están calculando uniones e intersecciones. ¿Habrá problemas con el 3, A y B o lo seguimos? ¿Cómo? El tercero. ¿No está muy fácil el tercero? Sí. Calcula unión B. Unión B será todo. Serán todos los números, ¿no? Pues de qué es si están todos. El uno está en E. Y el está en A. El dos está en E. Y el está en B. Porque ¿cuántos números hay aquí? Aquí hay dos, cuatro, seis. Aquí hay dos, cuatro, cinco, once. Aquí hay doce números. Hay uno que falta. No voy a dar todos los números. Hay uno que falta. ¿Qué número falta? Falta el doce. El doce, por ejemplo. Entonces no son todos. ¿Por qué falta el doce? No lo veo acá. Está calculando la unión, ¿no? ¿El doce está en la unión? ¿El doce está en la unión? Sí o no. Sí. ¿O no? No. La unión hay que hacerla con cuidado. Pongo los de A. El uno, el tres, el cinco, el siete y el nueve. Ya tengo todos los de A. ¿Alguno nuevo de B? El dos. Estoy haciendo la unión. El tres ya lo tengo. El cinco ya lo tengo. El siete ya lo tengo. El once no lo tengo. Aquí están todos los de la unión. La intersección. Tres, cinco y siete. Y once. Porque están en ambos. Y no hay más que este. ¿Hay el once? Sí. Voy al C. El complemento de A. En este caso, el complemento de A, tú tienes que pensar en que A es un subconjunto de E. A es un subconjunto de E, contenido en E. El complemento de A. Son todos los que le faltan para completar a E. Se llama el complemento. El complemento de A. Todos los que le faltan para llegar a completar E. ¿Cuáles son los que le faltan a A? Todas las que no son, no están en A. ¿Y están en E? Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. Claro. Este tiene doce elementos. Este tiene seis. Este tiene que tener seis. Está correcto. Completó. Ya. Completó. O sea, el complemento de A es el conjunto de los X de E. Tal es que, puede ser dos puntos o una barra. Tal es que, X no pertenece a A. Esta es nomenclatura matemática. Este es el complemento de A. ¿Ok? Y por supuesto que el complemento de B también lo puedes sacar de una vez. Claro. El uno, el cuatro, seis, ocho, nueve, diez y doce. Claro. Aquí hay cinco y son doce. Aquí dos, cuatro. Aquí están todos para completar los doce. Aquí. Ahí.